Hola que tal amigos, de nuevo una vez más aquí Y en una nueva reseña aquí en su canal de figuras 3.75 escala 1.18 Y hoy tocó la reseña de esta figura de Daredevil de la línea Marvel Infinity Series Pero con su traje de armadura por así decirlo Que la verdad en lo personal me gusta mucho esta figura Pero creo que no llega a superar esa figura de Marvel Universe individual Y creo que igual en esta misma línea salió individual Y ahí les dejo unas fotos para que vean cual Pero pues esta me gusta bastante Aunque la verdad es una figura básica básica en términos generales Pero me gusta mucho la verdad Miren, esta si la pude conseguir con su cajita Más que el blister de adentro se me perdió Por ahí lo debo tener Pero miren, aquí está pues el blister Vean, un blister muy básico En la parte de arriba del nombre de Marvel Y de la línea Infinity Series Y pues aquí un pequeño imagen de las Pues que sea la referencia de los vengadores más importantes que tiene las El matillo de Thor, la estrella de Capitán América El calco de Iron Man Y pues el puño de Hulk Y pues eso es todo lo que viene en la figura En la parte de atrás vean Viene este La imagen De la figura retocada Y aquí abajito igual viene unos Este Pues personajes más de la línea De la misma línea ahí Vean aquí está este coloso Este con traje de Juggernau La verdad está increíble esta figura Si Este Marvel no está Esta figura no la No la he llegado a tener la verdad Y este La figura de Y la figura de Spider-Man Ultimate De Madden Morales Que igual es una figura Muy buena Y muy buscada igual Ahí por los coleccionistas Aquí Arribita Vamos a quitarle el polvo Un poquito de De blister tu polvo Miren Y pues la pequeña reseña ahí Que nos da Con su traje brindado Y bastón de acero Daredevil Se vale De las tinieblas de la noche Para defender la ciudad Hay un resumen pues Resumido Resumen Resumido Valga la redundancia Pero bueno Y miren aquí está Pues la estrellita La joyita La figura Vean Me gusta Como está Pues Pues bueno El pintado de la figura Vean O sea Brilla Brilla Es en una figura Es en un plástico Color negro En su totalidad Y de ahí pues Los detalles de pintura En rojo Y en plateado Vean En su Tipo armadura Vean La verdad Me gusta bastante La figura Este Vamos a ver La articulación Tiene 360 grados La cabeza Vean Gira Por completo Igual 360 grados En ambos brazos Si los gira Los levanta Hasta ahí Y Nada más Todo lo que logra Levantarlos Un punto De articulación En el codo Vean Si Y De este lado De este lado La mano No tiene articulación Por lo del bastón Vean Pero de esta Si tiene Vean Ah no No Me engañaron No No tiene Este No No tiene articulación En las muñecas No No gira Nada más Es así Muy este Pues muy estática Muy básica No tiene tampoco Articulación Ni en el pecho Ni en la cintura Nada más hasta Pues hasta la pierna Vean Articulación La levanta así Y llega hasta atrás Ahí Vean Las logra Abrir así Un split Vean Y este Pues Tiene doble articulación En las rodillas Vean Hasta ahí Si Y Un punto de articulación En el tobillo En la pierna Vean Si gira A los 360 grados Si Hacia arriba Y hacia abajo La verdad Una figura Muy carente De articulación Ya Pues ya Desde las figuras Que ya Hadron Estaba Pues haciendo el feo En cuanto a la articulación Para que las figuras No le salían tan caras Pero la verdad Si decepciona un poco Esta figura El pintor está bien Pero Articulación Es un asco En cuanto a accesorios Nada más tiene Su bastón Este Y es nada más Lo que tiene la figura Y vamos a Vamos a medirla Mide Los 9.7 Centímetros Una figura Pues con una buena Altura Para La escala Y pues vean Amigos La verdad Esta padre Pero si En cuanto a articulación La verdad Deja mucho que desear Miren Vean Aquí esta Con el punisher Vean Los dos Que están dando Sus roles Sus buenas Sus buenas Calentadas Los dos Sus buenos Madrazos Que se han dado Está un poco Cara la figura Pero si les gusta El personaje Y quieren tenerla En esta subversión Si se la recomiendo Y si no La verdad Mejor le recomiendo La otra figura Con su traje clásico Así en rojo Que la verdad Esa si Es una joyita De figura Amigos Esa mejor Mejor si se la recomiendo La otra Porque esta si No les va a gustar Para nada Y bien amigos Eso es todo En esta ocasión Es todo de mi parte Muchas gracias Por ver este pequeño video Esta pequeña Revisión de la figura Sigan ahí viendo Más videos Más reseñas Más tops Ahí en nuestro canal Tenemos muy buen Contenido Tenemos muy buen Contenido Ahí Para que se pase Un rato agradable Y pues ahí Suscríbanse Igual al canal Que eso Nos ayuda Bastante Les envío Un saludo Y nos vemos En los siguientes Videos